Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya. Manty, cuente pues qué es esto tan hermoso que estamos viendo por acá. No, le digo pues que descubrir talentos me encanta, y más cuando esos talentos te hacen endeudar. Porque ese día que las vi yo dije yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este, pero no, de verdad como dijo Merce, no es solamente ay porque son paisas, porque les gusta destacar todo lo de Colombia, no, sino que son cosas divinas que uno se las pone y hace la pinta, es más en Colombia Moda a mí me paraban y me preguntaban de dónde son sus aretes, no aretas como dicen ustedes, aretes, yo les digo aretes porque acá le dicen aretas. Yo no sé, toda la vida, desde chiquita. Pero Lini, ¿sabes que eso que decías que hace la pinta es cierto? Porque uno se puede poner un jean con una camiseta blanca y unos accesorios bien divinos. Sí, que mira que tienes jean, camisa blanca, que me voy a volver modelo mientras que ustedes las van investigando. Me encanta Vanti, pero preséntelas pues. A ver, acá tenemos a Sara a este lado que también es modelo de la marca y a Jenny, bienvenidas. Sara, Jenny, bienvenidas. Felicitaciones. Bienvenidas, gracias. Oiga, qué espectáculo, ¿de dónde surge esta idea? Pues Bachué surge como un trabajo de grado de la universidad. La verdad es que fue como la unión de varias cosas que yo amaba hacer. Y ya comenzó realmente en el 2014 cuando nos presentamos en Capital Semilla. Yo era, pues éramos súper amigas desde, no sé, desde muy pequeñas. Y un día conversando en un café decidimos comenzar juntas. Me encanta. ¿Y cómo se inspiraron para empezar a sacar esas primeras piezas? Bueno, nosotros, el concepto pues como de la idea de negocio siempre había sido trabajar con comunidades indígenas y campesinas de Colombia, ¿cierto? Entonces empezamos a investigar mucho, mucho. La primera colección que lanzamos no logramos pues trabajar como con las comunidades, pero nos inspiramos pues como en sus formas, en lenguajes gráficos, como para sacar la primera colección que fue muy bonita. Ya tenemos dos colecciones nuevas y la segunda colección logramos trabajar con una comunidad indígena que son los Zenú. Los Zenú se encuentran en el centro, pues en el norte centro de Colombia, que son los que hacen el sombrero volteado. Pero en Antioquia también tenemos una comunidad indígena Zenú en el Cauca, ¿cierto? Entonces logramos hacer una conexión, conocimos a una comunidad muy bonita, fuimos a conocerlos, dormimos con ellos en las casas, pues una sociedad de verdad súper amable. Y de ellos sacamos cada producto a nosotros, tiene un significado y una historia, según como la investigación que hacemos, lo que nos cuestan en nuestros viajes y todo esto. Por ejemplo, eso, eso está divino, eso es caña flecha, ¿cierto? Del mismo material que hacen el sombrero volteado. Y está esto, el metal, ¿qué es? Es bronce con baño en oro y es caña flecha, cada cosita pues nosotros no conocíamos pues mucho de esto, pero cada figura tiene un significado. Entonces es muy chévere como nosotros aprender de ellos y nosotros dar a conocer cada una de estas piezas y las figuritas que significado tienen. Hermoso. Que nos apropiemos de la cultura. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Esa es la manito del pilón. El pilón representa la fuerza del trabajo para los indígenas porque es donde ellos hacían, pues molían el maíz. Entonces esa formita representa el pilón. Y una idea así es como la manito del pilón donde ellos molían el maíz. Mira qué significado, bellísimo. Mira esos aretes o aretas que me puse. Esto me parece espectacular porque aparte pues de esta cadenita está divina. Miren qué hermoso. Uno con el pelo recogido, suelto. Ya, mi hija, no necesitas nada más. Hasta yo ni te mirarán el maquillaje. No, no, no. Todo va a los aretes. Hermoso, hermoso. ¿Estos qué son? Se llama un marí. Los aretes marí. Fue un recorte que hicimos. Por ejemplo, estos están inspirados en la comunidad indígena Wayú que es nuestra última colección, ¿cierto? Los Wayú conservan su idioma nativo. Ellos todavía lo hablan, a diferencia de los Inú que ya lo perdieron. Entonces con los Wayú, lo que nosotros hicimos es que cada producto tiene su nombre en Wayú, en Ayquí, que es el idioma que van a los indígenas Wayú y su significado en español. Entonces este collar es de... Ven, yo te ayudo. Sí, ya me iba a arrancar. Las aretas. No importa, yo me la arranco pero que me entre el collar. Las aretas son las aretas marí, que tiene nombre mucho más largo en Wayú que yo no he logrado aprender, pero significa la flor de la flor del totumo que hacen en el cuenquito donde ordeñan la vaca. Es como un grabadito que hacen en el totumo. Súper lindo. Mira qué linda se ve así. Por ejemplo, este es el tejido que utilizan los indígenas Wayú en las mochilitas para cerrarlas. Entonces, por ejemplo, trabajamos también, este es el crochet, que los indígenas Wayú hacen en crochet, las mochilas son hechas en crochet y este es la base de una de las mochilas, que se llaman collar susu, por ejemplo, porque es el inicio de una mochila. Pues niñas, eso está espectacular, de verdad. Felicitaciones por este emprendimiento. Ustedes saben que al finalizar nuestro programa a través de todas las redes sociales están los datos de nuestros invitados. ¿Pronto tienen algún Instagram, red social donde las puedan seguir? Sí, Bacho de Joyería. Bacho de Joyería en Instagram, entonces. ¿Cierto? Bacho de Joyería, niñas. De verdad, felicitaciones por ser tan emprendedoras. Este proyecto está espectacular y seguramente sabremos mucho de ustedes en futuras ferias de moda, porque es que esto es talento de exportación. Hicieron la venta ya, yo me voy a quedar con esto, ahorita hacemos el negocio. Yo me voy a quedar con esto porque es que Wayú, tengo que comprarlo. Solo por eso, Maricero. Solo por eso, hay que apoyar a nuestras comunidades. Sara y Jenny, increíble, de verdad, además increíble también que estén rescatando toda esta cultura y que nos las traigan nuevamente porque a veces tendemos a olvidarla y acordarnos más de lo que nos traen de afuera. Entonces, de verdad, felicitaciones, como dice Marse, increíble. Y Marse, ¿vió los brazaletes? No, 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 ya. Divino, yo me voy a quedar con esto. No, es increíble. El gusto de la vaca. También es muy bonito porque nosotros invertimos en las comunidades indígenas, pues nosotros trabajamos con ellos y les trabajamos como el valor justo, pero aún así nosotros hacemos un ahorro al final de cada colección para invertir en la comunidad, en lo que más es educación o construcción. No, dice mi amor, me la tengo que comprar. Es que no solamente la vanidad es que estoy a llevar. Para colaborar con la economía del país. Así es, muy bien, mi Manti. Nosotros nos vamos a este corte comercial y ya volvemos con esas indicaciones que nos dice Mercedes Villegas. ¿Amor o apego? Que digan ustedes. Que digan ustedes.